Las bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, sí señor, estamos abordando cómo ganar dólares, ojo con esto, dólares, simplemente viendo videos de YouTube. ¿Qué les parece? Buenísimo, ¿verdad? Les traigo una opción verdaderamente importante, que les permitirá ganar sus dólares desde el hogar. De tal forma que simplemente ustedes, el día de hoy, con esta magnífica opción que se nos presenta, como pueden ver, podrán tener su balance informativo de cuántas ganancias han generado. Pero, recuérdense que nos encontramos en la transmodernidad, tiempos en los cuales el teletrabajo hoy en día forman parte de la gestión integral de nuestras vidas. Y bueno, ustedes desde su computadora, simplemente viendo estos videos que yo les traigo, les traeré, podrán ganarse sus dólares vía PayPal. Simplemente registrándose con el siguiente código de registro que tienen aquí abajo señalado. Podrán comenzar a generarse sus dólares. Recuérdense que estamos en la transmodernidad, tiempos basados en la interconectividad, la criptomoneda, los sistemas financieros globales interconectados. Y que no hay nada más bonito que ganarse sus dólares viendo películas, viendo videos. Aquí lo tienes, Pay2 for YouTube. Pay2YouTube. Una vez que se hayan registrado con el código de afiliado que les acabo de dar, les permitirá nada más y nada menos con ese código referido. Mira, mira esto que bonito, ¿ves? Ganar tus dólares viendo, seleccionando uno de estos videos, ¿ok? Mira que bonito. Tú le haces clic, una vez que hayas hecho sesión y comienzas a generar tus dólares. ¿Ves? Así es simple. Aquí tienes algunas vías. Otorga Pay2YouTube, ¿ok? Para también buscar referido, ¿ok? Aquí está el código general de referido. Y bueno, para que cuando vayas a ver tu video, en este caso nos pide que damos clic en la caja negra. ¿Ok? Así es simple, así es sencillo. ¿Qué les puedo decir? Recordarles los tiempos que se viven nos permiten en esta era de la transmodernidad interconectarnos para generar esos dólares tan necesarios para la vida, para mantener las familias. Hoy en día, con estos sistemas web interconectados, nosotros podremos entonces disfrutar desde el hogar, de trabajar con este sistema que les voy a dejar no solamente el vínculo en la caja de referido, en la caja de comentarios, sino también les voy a dejar este vínculo de referido. Yo, quiero mostrárselo en grande a que lo vean. Y así juntos podremos comenzar a generar ese dinero que tanto se requiere. ¿Qué requiere usted? Su computador, su internet, su correo electrónico, se registra, empezar a ver videos, y si invitas a otro, bueno, estarás súper interconectado, ¿ok? En la era transglobal en que se vive hoy en día. Recuerden, estoy cada día para apoyarlos desde mi correo, supleestetica.yahoo.com Muchas bendiciones a todos.